Hoy la receta será un delicioso meatloaf a mi manera. A ustedes les va a gustar, ya ustedes verán, miren, yo piqué aquí una rebanada de pan, ese que se usa para sándwiches, dos galletas que molí aquí en el pilón, y vamos a agregarle a nuestro pan leche para mojarlo, ahí está, y le voy a agregar también las dos galletas. Vamos a tratar de que quede todo remojado con la leche, creo que le hace falta más leche. Ahí está, sí, leche, se usa leche, y queda delicioso, ya ustedes verán, les va a gustar. Y vamos a dejar este pan aquí, remojando en esta leche. Bueno, mientras el pan se va remojando en la leche, vamos a preparar nuestra carne para nuestro meatloaf. Aquí yo tengo aproximadamente 2 libras de carne, mitad carne molida regular y la otra mitad carne magra. La estoy mezclando, así que vamos a echar medio sobrecito de sazón, aquí lo tienen, para que lo vean. Medio sobrecito, porque la otra parte se la vamos a agregar a la salsita. Así que una cucharada de ajo, una cucharadita, perdonen. Yo siempre haciendo ruido, escuchen eso, y se sabe que yo estoy en la cocina. Le vamos a agregar, aquí tengo, un cucharón de sofrito. Vamos a agregarle sal. Ahí está, creo que ese es suficiente ya. Ajo en polvo. El ajo nunca está de más. Parsley flakes. Yo no sé cómo se llama eso en español, pero miren el pote. Parsley flakes. Vamos a agregar un poco de esto, esto no sabe mucho porque tiene los poquititos ahí. Cebolla, si no quieren agregarle esta cebolla que es seca, la pueden agregar cebolla fresca. Mira, minced onion. Le voy a agregar aquí un poco de esto, un poco bastante, un poco bastante. Le voy a agregar un poco de orégano. Oregano leaves. Miren, lo voy a poner aquí en mi mano para que vean la cantidad. Ahí está, miren. Así que, ahí está. Ya mis manos están lavadas. Le voy a agregar de esta salsa, que no te la voy a decir porque mira que se me enreda la lengua. Dice ahí Worcestershire. ¿Me entendieron? Eso mismo, miren, mirenlo ahí de cerquita. Ahí. Le vamos a agregar, lo voy a menear. Le voy a agregar un poco de esta salsita. Ahí está. Y ahora con nuestras manos limpias, que ya están limpias, vamos a mezclar esto. Así que, vamos a darle aquí un poco de cariñito a esta carne. Este, este mismo sabe bueno con una ensalada de papa, con papas majadas, con arrocito guisado, usted, con lo que usted desee. Así que, ah, se me olvidó otra cosa. Aquí lo tengo, un huevito. Vamos a echarles un huevo. Y le vamos a agregar también el pan que mojamos y la galleta, ¿verdad? Con leche. Estuvo ahí un ratito. Ahí está. Y ahora seguimos mezclando. Ahora sí, yo sabía que faltaba algo. Porque este pancito con la galleta y la leche ahí en el remojo y el huevito es lo que nos va a ayudar a que esta carne, ¿verdad? Nos quede unida. Se una bien y no tengamos problemas con ella. Hay que probarla, a ver si le falta más sal. Así que, mira. Esto queda rico. Y esto yo lo voy a cocinar en una olla que es más vieja. ¡Qué frío! Es una olla que es de mi mami. Y es un slow cooker. Ahora los hay más modernos, pero esta que mami tiene, ella me la prestó porque yo no tengo ninguna. Y es un slow cooker. Y es vieja y ustedes la verán. Ya ustedes verán cómo es. Bien distinta. Esa ollita ya no la venden en el mercado, pero funciona de maravilla. Y esto yo lo voy a probar ahora. Y está bien sosa. Así que. Vamos a echarle una cucharadita a esa pequeña. Ahí está. Yo creo que ahora sí, con esto es suficiente. Hay que menearlo. No hay que mezclar todo. ¿Qué manía yo tengo con decir menear? ¡Ay, corríganme! Porque no es menear, es mezclar, incorporar. Esa es la palabra correcta. Y como hoy es domingo, pues yo tengo las palabras del domingo. Vamos a incorporar. ¡Ay, qué finura! Ay, Dios mío, me reacen conmigo. Hay que reírse. Que la vida es corta y es una sola vida. Y hay que disfrutarla. Digo, sanamente, ¿verdad? Sí, sanamente. Así que vamos. Voy a probar esto de nuevo. Yo espero que no le haga falta más sal. Le hago así, miren. Y así lo prueban. De verdad que lo voy a dejar así. Me voy a lavar las manos y regreso ya mismito. Ahora vamos a poner nuestra carne encima de este papel de aluminio. Ahí está. Completita. Ahí está. Me voy a poner las manos. Y vamos ahora a aplanar. Quiero aplanarla. Quiero darle a una polmieta. A ver, la vamos aplanando. La aplanamos. Bueno, miren cómo la puse aquí. Parece una pizza. La puse redondita, ¿verdad? La puedo hacer como la forma que ustedes quieran. Creo que le voy a poner un poquito más cuadradita por las esquinas. Ahí voy. Con nuestras manos le damos formita. Dando formita ahí. ¿Ves cómo queda? Mira qué cosa linda. Ahora, miren. Ponemos aquí pimiento morrón. Cosa de que cuando vayamos a picarlo quede un pedazo, ¿verdad? Pimiento morrón quede por todas partes. Voy a poner aquí de nuevo. Ahí. Ahí. Y este pedacito ahí. Mire cómo lo estoy haciendo. Fíjese bien. Acá en este otro lado. Vamos a comenzar a ponerle nuestras aceitunas. ¿Lo ven? Mira qué lindo se está viendo esto. Ahora. Como esto lo voy a enrollar para allá. Para allá. Voy a poner huevo. Sancoché huevo. Yo puedo sacarlo. Y los piqué en trozos, ¿verdad? No muy delgados. Así que. Esto es de huevo. Así que vamos a ir poniendo. Nuestros trozos de... No le voy a poner huevo a todo porque mi hermano no come huevo. Así que. Hasta ahí voy a llegar. Cosa de darle, ¿verdad? Oportunidad a que él se pueda comer su pedazo sin ningún problema con el huevo. Mire. Ahora. Comenzamos a enrollarlo como si esto fuera un brazo titano. ¿Vale? Utilizando como pueden ver aquí el papel para ayudarnos a enrollarlo. ¿Vale? Mire cómo está quedando todo adentro. ¿Vale? ¿Vale? Fíjense bien cómo me ha quedado. Lo digo del otro lado. Cerramos. Cerramos. Cerramos las puntas. Lo voy a meter al congelador aproximadamente como unos... una media hora para luego sacarlo y seguir con el procedimiento. En lo que la carne está en el congelador, ¿verdad? Miren. Este es lo que yo les digo. Mira. Esto es una reliquia. Y esto ya no viene. Es de teflón. Es más vieja que el frío. Y tiene esta otra parte aquí que es como una plancha. Esto es lo que va a calentar. Esta ollita que está aquí. Y esto cocina a fuego lento. Y las carnes quedan deliciosas. Así que miren. Le voy a estar agregando aceitunas. Ahí se fueron. Le voy a estar agregando la cebolla seca bastante. Ahí está. Le voy a estar agregando también este parsley flakes. Aquí. Vamos a ver. Esto es ojímetro, mi gente. Mis amigas, mis amigos. Mira. Ajo en polvo. Eso sí que me gusta el ajo a mí. Me gusta también el relajo. Miren, el orégano también. Ah, chupiti ahí. Vamos a echarle orégano también a esto. Vamos a estar echándole un chorro de esta salsa de nuevo del Worcestershire. Yo no sé si eso es así, pero me defiendo. Así que miren. Vamos a echarle un chorro. Un chorrito. Dos chorritos. Tres chorritos. Cuatro chorritos. Ahí. Yo creo que eso es suficiente. Cuatro chorros. El salsón que me sobró, que era la mitad, ahí se lo agregamos también ahora a esto aquí. A esto. Esta es la salsita que vamos a hacer. Miren, le voy a agregar una cucharada tan grande de esta de mediar la bichuela. Ahí se fue, pero de eso, frito. Ahí está. Le voy a agregar ahora, miren, le voy a enseñar con la mano mía, sal. Esa cantidad. Después lo vamos a probar si le falta más. Puede ser que no, porque la carne, acuérdense que tiene sal. Y le voy a agregar media lata de salsa de tomate para la salsita. Ahí se fue. Vamos a mezclar esto bien. Y aquí vamos a poner, cuando la carne esté un poquito más firmecita, vamos a poner nuestra carne aquí, miren. ¿Lo ven? Nuestra salsita. Y la carne va a botar sus juguitos y todo eso. Y ya ustedes verán qué rico va a quedar. Bueno, vamos a poner la carne. No está dura, pero es que lo puedo seguir esperando, tengo prisa. Así que lo voy a meter con soda y papel de aluminio y aquí lo voy a ir deslizando. Como pueden ver, miren. Lo rico que se ensució. Pero como esto va a pasar acá con eso, no importa. Así que déjame botar esto un momentito. Ahí está. Y déjame acomodar esta carnecita. Ahora sí. Mira, quedó exactamente pero esto va a encoger. Quedó exactamente, les voy a enseñar, del tamaño de la olla, ¿vieron? así que ahora yo lo voy a tapar. Déjame abrir la tapita. Lo vamos a conectar porque si no lo conecto no va a comenzar a trabajar. así que ya lo conecté y lo voy a poner aquí. Ya está encendido. Esto es a fuego lento. Se me olvidó decirle que les voy a poner un poco de la misma salsa por encima. Les voy a mostrar para allá mismo. Muy bien. Así que vamos a cubrir un poco con la misma salsita esta. y ahora lo voy a tapar y vamos a dejar que estos cocinen a fuego lento. ¡Fuego! ¡Epa! Ya lo apagué y mira qué cosa más rica. Mira. Esto está delicioso. Voy a esperar que se enfríe un poco y voy a colar ese gravy porque lo vamos a utilizar para las papas majadas y para la carne. Voy a utilizar mi cuchillo eléctrico para comenzar a picarlo. Así que mira qué bello. Mira qué espectacular. Y así nos quedó la carne. Miren qué precioso. Y aquí está el gravy. Espero que esta receta les haya gustado. Mira qué cosa deliciosa.